Para ser un gran profesional del diseño gráfico o fotografía, hay que tener dos cosas muy importantes. Talento e inspiración. Si estamos aquí, es porque sabemos que tenemos talento. Pero la inspiración, esa, la conocerás en IPAC. Pero, ¿qué es la inspiración? Según la Real Academia de la Lengua Española, inspiración es el hecho de sentir el escritor, el orador, el artista, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. En Cristiano y para hacerlo didáctico, imaginemos a nuestro talentoso creativo como un aspirante a diseñador gráfico, cuyo mayor talento es hacer dibujitos en la última página de su cuaderno. Mis dibujos son bravazos. Pero, ¿hacer dibujitos bravazos en su cuaderno no lo hace diseñador? Lo hace un buen dibujante de cuaderno escolar. Y para llegar a ser un gran diseñador gráfico, necesita de... Inspiración, que se traduce en dar a este alumno herramientas, infraestructura, conocimiento, seminarios, exposiciones, mostrarle los más exitosos trabajos y presentarle a los mejores referentes a quien admirar y emular. Para que luego, con toda esa información, cree algo completamente nuevo e inspirador. En diseño gráfico o fotografía. Instituto Peruano de Arte y Diseño. IPAD. Inspira tu talento. IPAD. Inspira tu talento.